La emotiva carta de Luli Salazar a su hija en su primer cumpleaños, fotos, Instagram. Desde que Matilda llegó a su vida, Luciana Salazar, 38, está dedicada de lleno a la beba que le robó el corazón y que le cumplió el sueño de ser mamá. Orgullosa de su rol más importante, la modelo compartió una emotiva carta en el día en el que su pequeña cumple su primer añito. Feliz cumple Matilda, mi vida, mi chinita, mi todo. Pensar que hace un año estábamos todos en USA esperándote con tanto deseo y amor. Naciste a las 2 y 17 de la madrugada de un 15 de diciembre en Sarasota. Llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste que estábamos viviendo. Cuando te vi eras pura ternura con esos ojitos chinitos que encandilaban y con esos cachetes rojos para comérselos a besos. Nos enamoraste a todos, sos pura luz y ternura, escribió Luli en Instagram junto a tiernas postales de Matilda con un sombrerito que tenía el número 1 en él. Después de tanto sufrimiento y dolor, Dios me premió con vos para siempre. Sos perfecta en todo sentido, siento que no le puedo pedir más nada a la vida, solo agradecer, agregó, sin dar detalles sobre si aquella época de angustia estaba relacionada. Su ex relación con Martín Redrado, 57. Por último, Salazar cerró su texto con un deseo especial, quiero que seas feliz y todos los días me ocupo de que así sea. Por suerte, llegaste en un momento del mundo, donde las mujeres cada día demostramos que somos más fuertes y luchamos por una igualdad de derechos. Mi deber es hacer de vos una mujer valiente, fuerte y con valores. Te amo eternamente hija mía, que seas inmensamente feliz. Ver esta publicación en Instagram feliz cumple Matilda, mi vida, mi chinita, mi todo. Pensar que hace un año estábamos todos en USA esperándote con tanto deseo y amor. Naciste a las 2 y 17 de la madrugada de un 15 de diciembre en Sarasota, llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste que estábamos viviendo. Algún día mamá te contara esta historia, tu historia. Cuando te vi eras pura ternura con esos ojitos chinitos que encandilaban y con esos cachetes rojos para comerselos a besos. Nos enamoraste a todos, sos pura luz y ternura. Después de tanto sufrimiento y dolor, Dios me premio con vos para siempre. Sos perfecta en todo sentido, siento que no le puedo pedir más nada a la vida, solo agradecer. Quiero que seas feliz y todos los días me ocupo de que así sea. Por suerte, llegaste en un momento del mundo, donde las mujeres cada día demostramos que somos más fuertes y luchamos por una igualdad de derechos. Mi deber es hacer de vos una mujer valiente, fuerte y con valores. Te amo eternamente hija mía, que seas inmensamente feliz, cara de bebé, color de piel, tres manos haciendo palmas, color de piel, uno a dos, corazón inquieto, tarta de cumpleaños, lanzador de confeti, regalo, globo, arroba, chicuelos, pi, una publicación compartida de Luciana Salazar, arroba, salazar, luli, el 15 de diciembre, 2018 a las 4 y 10 de la madrugada, PST. ¡Gracias!